Presentamos Entrevista ¿Cómo lo miran ustedes? Y dentro de este acuerdo comercial Vendrán las negociaciones Y ojalá en esas negociaciones También salgamos bien respaldados Para que la producción ecuatoriana Y el empleo no se pierda Bienvenido Gracias, muy amable, un saludo cordial Efectivamente lo que está haciendo el Ecuador Al haber retomado una cancillería Con gente de carrera, con profesionales en el área Es fundamental Recordemos que el Ecuador, salvo la década pasada Siempre fue un país respetado En el concierto de naciones En virtud de que defendía principios Preceptos rectores de la comunidad internacional Y no apoyaba a gobiernos de turno Que coincidían ideológicamente El Ecuador debe volver Y parece que está en la senda correcta Para acercarse de manera técnica Adecuada a lo que necesitamos los ecuatorianos ¿Por qué estar al margen Del principal mercado ecuatoriano Con el cual tenemos intercambios Naturales, mayor cercanía Esto no quiere decir que se deje de hacer Acuerdos con otros Pero este actor es fundamental El acuerdo, si bien vamos a un acuerdo comercial Al cual necesitamos los ecuatorianos Para competir en igualdad Con nuestros vecinos más cercanos Perú y Colombia Que sí han avanzado En estos cánones Pero el Ecuador además está hablando De algo que es importante En el mundo en el que vivimos El Ecuador y el mundo Están cambiando Y hoy tenemos una delincuencia organizada Que está haciendo trampa a la sociedad A los ciudadanos buenos Con más recursos y estructura Que los propios estados Por lo tanto un estado que quiera Sobrevivir e imponerse como un estado Un régimen de derecho No lo puede hacer solo Y necesitamos alianzas ¿Cómo estamos preparados como ecuatorianos En el nivel de producción y de obviamente Mano de obra calificada? Para hacer realidad este acuerdo comercial Hay sectores y productos Que ya los estamos enviando Con condiciones desfavorables Por ejemplo las flores Que se ha puesto de ejemplo De manera permanente Tenemos flores de igual o mayor calidad Que la colombiana Pero la colombiana ingresa Con menores costos Por lo tanto ¿Cuál va a elegir el consumidor? La buena más barata El tener ya igualdad de condiciones Una vez que se logre alcanzar Un acuerdo comercial Que lo celebro Estaremos pudiendo ser más competitivos Pero precisamente Al productor ecuatoriano Que es responsable Que tiene calidad Que necesita el apoyo del estado Con seguridad jurídica Con créditos para poder producir Es una oportunidad Porque yo produzco Si tengo alguien que me compre Si no tengo mercado ¿Para qué produzco? Tenemos buenos ejemplos Como el de la Unión Europea Hay otros Pero el mercado meta Es el americano Insisto No es el único Hay que avanzar en otros Pero yo voy a producir Para vender a quien me compra Y eso me genera Dinamismo económico Fuentes permanentes Y dignas de empleo Nosotros veíamos ejemplos De algunos acuerdos comerciales Hechos en la década pasada Hicimos acuerdos con Irán Que bien Pero ¿Qué le vendo a Irán? Por el tema Costos En distancias Y pueblos distintos Pueblos hermanos Como el Ecuador De todos Pero distintos Por lo tanto Con productos Que no voy a producir Habrá que invertir también Sin duda Hay que invertir ¿Hay recursos para invertir? Por ejemplo En la parte privada Tienen que generarse El sector privado Los va a tener Porque yo tengo la certeza De que voy a poder vender A alguien Hay intereses De entrar a la Alianza Del Pacífico Entre otros Pero el Ecuador Tiene que tomar La política económica adecuada Que no es regalarle Algo al privado Pero es darle Los elementos Las condiciones Para que sea competitivo Con sus vecinos ¿Cómo hacer Que este acuerdo Comercial Sea beneficioso Para el país Y que no salga Perjudicado Por ejemplo Poniendo las condiciones Claras Que el Estado Tenga una política Comercial Productiva Estable Eso es Seguridad jurídica Que mañana Los legisladores Nos den esa estabilidad Y nos estén modificando Según como necesiten Clientalamente Que se entienda Que tienen los legisladores Que hacer trabajos Planificados Legislativamente De hoy A 50 años Con leyes Que resistan Por lo menos Un año de estabilidad Porque hemos visto Con dolor Y con vergüenza Que todos los trabajos Que se han hecho En su gran mayoría La asamblea pasada Y la actual Parece Quiere Deslindarse De eso Los mismos proyectos De ley Que ellos sacaban Eran reformados En menos de dos meses Por ellos mismos Como dice El decálogo del abogado El tiempo se venga De las cosas Que se hacen Sin su colaboración Pensemos un poquito Más las cosas Trabajemos en el escritorio Para que cuando se emite Y salga una norma jurídica Cumpla con su razón de ser Que es permitir A los ecuatorianos El ejercicio De su libertad Año electoral ¿No puede perjudicar Este acuerdo? ¿O las negociaciones Del acuerdo? Sin duda Si no hay claridades Va a inestabilizar Y de hecho Esto sucede Pero el mensaje Para los mercados Es decir Ecuador no se aleja Del mundo El Ecuador se inserta En el mundo Y con uno de los principales Socios Es interesante Y sin duda Da calma Yo quiero sí Hacer énfasis Que no solo es un acuerdo Comercial También es un acuerdo De seguridad El Ecuador tiene Este rato Enemigos transnacionales Que le están generando Corrupción Que le están generando Trata de blancas Tráficos Narcotráfico Sin duda Y estos son delitos Que cooptan gobiernos Y por lo tanto Matan las células De la sociedad Que empiezan Con la niñez Con el microtráfico Etcétera Y la tecnología Para la persecución Del delito Porque estos delitos Nos hacen trampa a todos Pero sin duda La corrupción El narcotráfico Lavado de activos Le roban a los más pobres A los que menos tienen Cuántos hospitales Cuántos alcantarillados Cuántas plantas De potabilizadoras De agua Significa lo que se va Por corrupción Por lavado Por defraudación Por lavado de activos Entre otros La corrupción Afecta a todos Pero afecta más A los más pobres Y ahí El mundo Tiene que organizarse Para ser un eje Del bien En contra de quienes Hacen trampa A los ciudadanos ¿Qué tipo de productos Se podrían exportar A Estados Unidos Del Ecuador Y fortalecerse Si es que se firme Este acuerdo Flores, banano Tenemos algunas especies Como uvillas Que se están empezando A exportar Podríamos tener Sin duda Lo que son Todos los enlatados Atunes, sardinas Entre otras Si generamos Mayor inversión Lo cual no es No es algo malo Es algo positivo Que hay que aceptarlo Y es un desafío Que estoy seguro Estaremos avantes Podemos generar Más exportación De lo que es Cerámica plana En Cuenca Tenemos los mejores Productores De cerámica plana Artesanías Decorativos Podemos avanzar También con lo que es Línea blanca Sabiendo que son mercados A los cuales tenemos que ir Y la ventaja De ir a estos mercados Es que no voy a ir Porque soy ecuatoriano Y buena gente Si no voy a ir Porque tengo calidad Porque entro a competir Y esa competencia Con un mercado Al sector privado Le dice Sí, invierta Porque va a recuperar Pero esa inversión Es transferencia de tecnología Inyección de capitales Generación de fuentes De empleo directas De indirectas Y tributos Tanto para el fisco nacional Cuanto con los locales Con lo que se hace La obra pública Doctor, muchísimas gracias A ustedes Muy amables Gracias al doctor Jaime Moreno El es director ejecutivo De la Cámara de Comercio De Cuenca Pausa y volvemos